¡Hey! Muy buenas a todos, gente de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video. Por acá en el día de hoy volvemos con Kind of Heart Chain of Memories. Ya uno subí, no sé si uno o dos niveles. Aumenté punto sniper. Esta es la habilidad que conseguimos en el episodio anterior. No conseguí ninguna habilidad que yo recuerde. Y pues vamos directo a la caña. A la caña de España. A lo que importa, a la historia. Esta habitación no podemos acceder, es la de recompensa. Y pues no me dan la llave recompensa. Si ustedes están jugando en Reach Chain of Memories. Lo más probable es que para este punto ya les hayan dado. Como mínimo una llave recompensa. Pero yo como soy desafortunado, no, la verdad no. Y bueno, el día de hoy tenía un tema en mente. Pero la verdad se me olvidó muy. Se me olvidó muy cabrón. Y a lo bueno que tenía estas dos. Estas dos cartas de. Ya desde antes. Pero bueno, se supone que ahorita debería estar haciendo la tarea. Pero dije, mejor grabo. Lo edito, lo dejo que se rendericen. Mientras hago la tarea y. Y pues no pierdo tiempo. Así yo soy yo defectivo. Pero bueno. ¡Ahí está! ¡Ahí está! La culpa es mía. La culpa es mía. No debí jugar con el tridente de papá. Nunca debí imaginarme que pasaría esto. Lo ha robado. Más bajo. Alguien viene. No te preocupes, niña. Has hecho bien. ¡Vienen! Es Paquita. La del barrio. ¡Jijiji! Perdón, perdón. Tenía que sacármelo de dentro. No podía. No podía con ese detalle de que es Paquita. Pero bueno. Seguro harías cualquier cosa para ayudar a tu amiguito. El pobre Flounder se ha perdido en el mundo humano. Y ese no es sitio para un pez. No sé. Saben muy rico. Sobre todo están bañaditos en ajo. Bueno. Yo soy de los que los vengan. Bueno. No tanto, pero. Un poquito. Bueno. Ya me voy a callar antes de que diga. Es que es cuestión de gustos. Pero bueno. Si no nos damos prisa. Puede que te quedes sin un amigo. Son sus perras. Digo. Espera. No. No. Además. No me regalas el tridente, querida. Me lo prestas un rato. Puedes salvar a Flounder. Préstame el tridente y te ayudaré. Pero papá lo necesita para defender Atlántica. Pues vaya reino tan pendejo si dependen en una sola persona. Necesito pensarlo, Paquita. Digo Úrsula. Que si se parece a Paquita con copete. Perdón. Ya, ya. Dejo los chistes malos para después. Bueno. A mí me da igual. Recuerda que tu amiguito anda esquivando anzuelos. Mientras tú meneas las aletas. Bueno. Ven a verme cuando te hayas decidido. ¿Qué voy a hacer? No fiarte de Úrsula. Eso seguro. Casi le vuelvo a decir Paquita a la del barrio. Rata de dos patas. Perdón. ¿Cuánto tiempo llevan escuchando? Lo suficiente. No importa. Ahora tienes razón. No te fíes de esa bruja. Úrsula trama algo malo. Se le nota en la cara. Rata de dos patas. Perdón. Ya. Me callo. Me callo. Ya. Estamos de acuerdo entonces. Lo malo es que no tengo ni idea de dónde está Flonder. Úrsula es la única que me puede ayudar. ¿Y nosotros qué? ¿Eh? Vamos a hablar con Úrsula. No deberías hacer esto tú sola. ¿Sí? ¿Vendrían conmigo? Pues claro. Sé lo que es tener amigos en peligro. Vámonos. Has conseguido. Ya va la verdad. Y ahora Ariel es una aliada en combate. Pero la verdad no... Bueno. La verdad ya no tengo enemigos en estos escenarios. Los maté a todos. Para que me dieran cartas útiles. Y me siguieron dando pura caca. Pero aún así. El lado bueno. En teoría esto ya... Como ya tengo la baraja... Digo preestablecida. Como ya tengo la baraja bien... Bien configurada. O bueno. Más o menos. Como tengo una baraja útil para la pelea que se viene. Pues ya me quito de... Un poco de preocupaciones, pero... Pero no tanto. Porque sí, spoiler, toca a vos. A este falso botín de uno y... Y la llave a la verdad. Pero bueno, ya. Vos. ¿Por qué, vos? Porque esa es la mecánica que hemos estado siguiendo en todos los mundos. Menos en... En monstruo. Pero bueno. Vaya, cuántos invitados. ¿Te has decidido, querida? Haré lo que sea por Flounder, pero necesito pruebas de que puedo fiarme de ti. Dijiste que podrías salvar a Flounder si te daba el tridente. Demuéstramelo. Por supuesto, mira. ¡Ariel! Sabía que había truco. Ahí lo tienes. Si quieres salvar a tu querido Flounder, dame el tridente. ¡A mí, al fin! Soy la reina de los mares. ¡Suelta, Flounder! Pues claro. Un trato es un trato. Sé que no dijiste eso, pero aún así. Por cierto. Tú siempre has querido ver otros mundos, ¿verdad? Pues, querida, ya sé a qué mundo enviarte. Por desgracia es un viaje solo de ida. ¡Al mundo de los sin corazón! ¡El mar y todos sus habitantes se postrarán ante mí! Se supone que... Esto sí lo puedo decir en Quinojarsu, ¿no? Se supone que... Que Ariel iba a ser una de las princesas de la luz. En vez de Alicia, creo. Pero... Como tenía que pasarlo de que se enamorara de... De Eric y... O sea, tenía que pasar la trama de la sirenita para que pudiera hacer eso. Y pues la... Y pues la verdad, no sé si les dio hueva o no sabían cómo... Cómo incluirlo dentro de la trama de Kingdom Hearts 1. Pero decidieron no hacerlo. Eso ya lo hicieron hasta Kingdom Hearts 2. Pero... Digamos que el mundo de la sirenita de Kingdom Hearts 2 no tiene ningún spoiler. Es... Es lo de la trama de la... Película, entre comillas. Porque... Porque está... ¡Ah, dolor! ¡Ay, boba! Como torpedo. Fleta cachete. Chingada madre. Y cuando le tenía que pegar bien, no le pegó. Chingada madre. Si este jefe no es difícil. Pero nada más es de tener números altos. Pero bueno. Es que el mundo en Kingdom Hearts 2 solo es un musical. Eso es lo que es. Un musical. Y digamos que me cagan los musicales. A nadie le gusta ese perro mundo. A ver. Que yo sepa ahora va a sacar su... Su Amafiring Malaesor. ¡Ah! ¡Ah! Ya decía yo que iba a sacar su Amafiring Malaesor. ¡El Shuda Whoop! No sé... No sé quién es el drogadicto que se le ocurrió su Moob Set de ataques. Pero bueno. De hecho esta pelea es más complicada en Kingdom Hearts 1. Digo en Kingdom Hearts 1. Bueno, sí también en Kingdom Hearts 1. Pero también en Richeino Memories. Porque si no me equivoco no tienes... Tanto margen para atacarlo. Aparte de que tienes que tumbarle los... Los cuatro tentáculos que están aquí castrando. Pero bueno. Me queda doscientos de experiencia. No mames. Bueno, Úrsula. Ay, perdón. Estaba eructando. ¡Otra vez! Porque tengo que grabar después de comer. Bueno, aparte de porque ahorita no hay nadie. Y me puedo estar grabando tranquilamente. Pero bueno. Por favor. No te enfades, Ariel. Úrsula me engañó. Flonder. Mientras estés a salvo nada me importa. Ahora tenemos que devolver el tridente y todo se arreglará. ¿Y si el rey se entera de que fuiste tú la que se lo llevó? Me castigará durante siglos. ¿Acaso vive siglos ese cabrón? Ariel, Ariel. ¿Dónde estás, pequeña? Si puedes oírme, contesta, por favor. Es Sebastián. Ha venido hasta aquí para buscarme. Sí, y cuando te encuentres, te la vas a ganar. ¡Huya! Ah, ya sé. ¿Por qué no dices que Úrsula robó el tridente? Y que lo has recuperado tú solita. Así es imposible que te culpen. Lo he pensado, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué no, puñetas? Si se lo diste y lo recuperaste, ¿no estás mintiendo? Porque técnicamente fue... Es que técnicamente no fue hurto, pero... Pero dices que Úrsula se lo llevó y que tú lo recuperaste. Con ayuda, nada más dices eso y ya, puñetas. Pero bueno. ¿Por qué estoy hablando de... Bueno, sí, porque... ¿Por qué siempre termino diciendo pendejadas? No sé... No sé por qué siempre term... Siempre la válvula se termina abriendo cuando estoy hablando en medio de los videos. Pero bueno. No quiero líos, pero tampoco quiero mentir. En esto no. Sé que últimamente he tomado malas decisiones. Usar el tridente fue una tontería. Cometí ese error porque quería ayudarte, Flunder. De eso estoy orgullosa. Y si culpo a otra persona, tendría que renunciar a eso. Así que diré la verdad. Tienes razón, Zola. Ser sincera es lo mejor. Era una broma. A ver si ahora me la cargo yo. Muy bien. Hemos terminado con... Con Atlántica. En 10 minutos o menos. Y si no es gratis. Muy bien. Guardemos y... Esperen. Barajas. Añadir. Una es esta. Otra es esta. Y otra es esta. Ok. Y vamos a acomodar los snipers. A ver. 6, 7. No, aquí no... Aquí tendría que volver a mover esta carta. Aquí tendría que poner esta. Esta. Bueno. Tendría que ahora mover esto por acá. 6, 8, 7. Esto aquí. Y vamos a quitar... Estas dos. Ok. Añadí tres. Voy a... Para trucos. Ok. Porque ahora se viene algo... Que me va a cagar en este momento. Vamos allá. Oh, qué sorpresa. ¿No venimos aquí por él? O bueno, a buscarlo. No sé si estoy en el camino. ¿Sabes de algo que es más importante? No sé si... No sé si... No sé si... ¿Verdad? Ahora es solo Naminé que estás buscando. No te preocupes de mí, como nunca te preocupes. No te preocupes. ¿Naminés? He, lo sabía. Nunca te dieron un pensamiento, ¿verdad? Solo porque quieres ver Naminé, perdón, no pasa dos lados. ¿Verdad? Naminé no quiere mirar tu cara. ¿Por qué no? Deberías preguntar tus recuerdos. ¿Por qué Naminé desapareció de las islas? Recuerda eso, y tú sabías. ¿Me... ¿Me hiciste algo? ¿Es mi culpa? Riku... ¡Vamos, Sora! Yo me preocupo por Naminé. ¿Quién que va a ir a la próxima vez? ¡Vamos a través de mí! ¿Qué pasa con ti? ¿Nos deberíamos ser amigos? Por favor, Sora. ¿Cuándo te preocupes de mí? Naminé no es el único que está enfermo de mirarte a ti. ¡Eso soy yo! ¡Riku! ¡Hazla! ¡Se viene pelea contra Riku! Por algo me puse estocadas sonicas ahorita en... Bueno, las cartas para estocadas sonicas, para... Para más o menos reventarle la vida. Nada malo. ¡Que ya se me acabaron las estocadas sonicas! ¡Pero bueno! ¡Le bajé básicamente la mitad de la vida! ¡Odio su salto! ¡Vení acá, guacho! ¡Hostia! ¡Que va a aumentar el número de sus cartas! Creo que eso es lo que hacía la... La sombra normal. Bueno, aunque... Ya está... Ya lo reventé básicamente. Esta... No, esta pelea no. ¡Ah, spoiler! ¡Vamos a tener otras peleas con Riku! Porque no lo vamos a matar en esta pelea. ¡Fuck! Ya lo bueno que eso no le regenera vida. Vamos a tener otras peleas con Riku y pues... Enricha y nos memoriza esta pelea es... Relativamente igual de fácil. Nada más es... Ahora sí, es estocada sonica for... For the win. Si tuviera más cartas élite... Lo podría hacer un poco más sencillo, pero... Pero bueno, literalmente vine a reventar a Riku. Mira a Ero. Y ya casi subo otro nivel. Mira. Es casualidad. Vamos a poner más puntos naipe. ¿Para qué? Para estar más rotos todavía. Y ya lo siguiente sería otra vez vida. ¡Oh! ¡Riku! Por favor, espera. ¡Riku! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sora? ¿Estás bien? No te preocupes conmigo. Riku... ¿Qué pasó? Sí. Sí, literalmente explotó. Sí, literalmente explotó. Sí, literalmente explotó. a ellos porque yo no me iba a acordar. Riku's probably just forgotten that the two of you were such close friends, that's all. So he just forgot? My guess is that's so. But Sora, instead of being sad, we have to figure out a way to help Riku get his memory back. If we all work together, why, we're sure to get you through this. No need to mow. Gemini's right, you shouldn't push your friends away. Yeah. Okay. A partir de aquí no, no son diálogos de acá, aparecen en el de Hewra, pero aparecen aquí. Always smile. That was the promise we made to each other the first time we met. We promise to never forget to keep smiling. You're right. Very good. It's time to be prepared for what comes. It's a pleasure to be able to have a Sora content. Try to control it, Sora. Very good. And here in there, what's there? Okay. Llevo solo 16 minutos de grabación más lo que, a lo que tengo que poner de edición. Así que vamos a aprovechar para ir al barco de nunca jamás. Al barco de Garfio, que es un jefe complicado aquí en Chain of Memories, Garfio. Ya, spoiler, pero es lo mismo en Kingdom Hearts 1. Aquí no cambia mucho la cosa, pero... ¿Dónde estamos? El sol no se mueve un poco y puedo oír el mar. Ya sé, debemos estar dentro de un barco. Son muy astutos estos cabrones. Sarcasmo off. ¿Cómo chingada madre no iban a estar en un barco, güey? Ah, pero bueno. Hay que encontrar una salida, pero... ¿Hacia dónde vamos? Ah! ¿Quién eres tú? A lo mejor intenta ayudarnos. Creo que tienes razón. Has conseguido ya, Pristina. Y aquí en este momento en Chain of Memories se desbloquea volar... Digo, planear. Como en... Como en Kingdom Hearts 1. Pero, bueno, en Kingdom Hearts 1 lo desbloqueas un poco más tarde. ¡Ah, no! ¡No, mis puntos! ¡Mis dineros! ¡Chingada! ¡Cállense! Ya, las peleas para el siguiente episodio. Si me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a agarrar un cofre? A ver... A ver si no la cagué y puse un nombre o que no. A ver, vamos a ver si hay algún truco televiaje. A ver, ¿qué hace televiaje? A ver... ¡No! Mapas no. Estado. Este... Ah, bueno, sí. Como nos dieron a Ero y a Ero Plus. A Ero y a Eroga y su puta madre y media. Muy bien, televiaje. Repareces tras el enemigo seleccionando, quedando este atordido... Tras un tiempo. Eh... Dos naipes mágicos y un Peter Pan. No, paro a Ero y cualquier naipe... De... De eso. A ver... Mmm... Yo diría que es acá abajo, pero la verdad no me acuerdo. A ver, un siete. Sí, voy a abrirme paso con este. Ya voy a levelear un poco fuera de cámara. Y ya voy a levelear un nalgón en... Bueno... Fuera de cámara y ya voy a mostrar algunos enemigos... En el... En el próximo episodio. Vamos a ver si aquí hay un truco y no. Fulgor inteligente. A ver... A ver, este... No, ese botón no era chingada. Estado. Debería estar en magia. A ver... Fulgor inteligente. Un piro plus que busca al enemigo seleccionado. Aero, piro y un naipe mágico. Que pueden ser dos piros o yo qué sé. Interesante. Y aquí vamos a ver qué hay. Otro siete voy a suponer. Sí. Y ya, este será el último cofre que voy a usar. Pues... Y no me dieron básicamente nada. Y... Gravedad. Ok, aquí... ¿Qué hay? Un seis y... Sí, tengo que levelear más que nada para conseguir cartas. Pero bueno, yo... Ah, bueno, vamos a hacer una pelea al comienzo Vamos para allá Espérate El barajas, vamos a quitar esto, este y este ¿Por qué? Porque ya no... Bueno, no me van a servir de momento Ok, uno de esos Uno de esos Y un 7 o algo así, un 8 Está bien Bueno, a pesar de que tiene un mal ataque Pero bueno Tal vez se hubiera quitado un 0 Pero bueno, comenzamos la pelea Pues ya aprovechando Para rellenar un poco el video Para demostrar que están los piratas De sin corazón estos Que sustituyen a la tripulación De Garfio Otro nivel ¡Ah, dolor! ¡Ah, dolor! Ese ataque que hace con... Cuando le brilla la espada Te deja aturdido Así que que no les pegue Porque les va a estar castrando un poco Y a ver Y no Más puntos naipes Ahora sí Ya de puntos naipes Ya estuvo relativamente bueno Y ya vamos a empezar a poner una vida Bueno, vida voy a poner Sí, subo de nivel para el siguiente episodio Si no, pues Pues no Porque la verdad Problemas de vida No voy a tener En este juego Porque no me quitan tanto No están tan rotos Todos los enemigos Como en Richie No Memories Que también a tener en cuenta Que lo estaba jugando En Proud Que es difícil Ya lo bueno Que no tiene crítica A ese puto juego ¿Por qué? Porque me quitan La mitad de la vida De tres golpes Y no es chiste Me quitan literalmente La mitad de la vida En tres golpes Y a lo bueno Que no tengo capturadora Para grabar eso Aunque ya lo malo Que no tengo capturadora Para no grabar Kinojars 1 aún Porque pues Es algo que quiero grabar ¡Ah, dolor! ¡Ah, dolor! Muy bien Es una experiencia Las pequeñas Yo pensaba que Para este punto Ya valdrían más O a lo mejor Me estoy confundiendo Otra vez con Kinojars 1 ¡Ah, dolor! ¡Mueran! Ahí están todos Y cada uno Bien muertos Ven acá Hijo de chingada Sí, vamos a conseguir Otra carta Y ya Yo creo que ya Lo dejamos por hoy ¿Por qué? Porque si no Se iba a tardar En editarse Bueno, en renderizarse Y editarse Y todo lo que Todo lo que ocurra Me gustaría Yo tenía mucha más Experiencia con la edición Porque quedaría Muchísimo más perrón Algunas cosas Pero también No tengo mucha imaginación Ni siquiera para poner Algunas cosas Para poner más cosas En los videos Porque si no Yo creo que pondría A lo mejor Algún Algún que otro meme Para 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 aliviar El El ambiente cómico Pero No Pero No tengo Imaginación Ese es el problema Chingada Dejen de estar Castrando Ya los mataré En el siguiente En el intermedio Ya Esto ha sido Todo por hoy En el Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo episodio Hasta la próxima Adiós